Deja de mostrarte cómo pienso quintuplicar mi dinero con Bitcoin para noviembre 10 del año 2025 Y esto va simplemente de dos pasos El paso 1 me voy a enfocar en comprar Bitcoin hasta el año 2024 Actualmente estamos por acá a punto de terminar este año 2023 Lo que resta de este año y todo el año próximo yo considero que es buena oportunidad para comprar Bitcoin Y por eso lo puse aquí en color azul que es zona de acumulación Con estas próximas compras que yo haga de Bitcoin yo estoy calculando hacer 1x3 en mi dinero Lo que significa que cada dólar lo pienso convertir en 3 dólares Y después lo que viene siendo a partir del año 2025 me voy a enfocar a comprar altcoins Que son otras criptomonedas aparte de Bitcoin Todas esas criptomonedas que tú miras acá aparte de Bitcoin son las que se conocen como altcoins Y esas criptomonedas alternativas las pienso acumular lo que es todo el año 2025 Y estoy calculando que en esas compras que haga voy a hacer entre 1x5 y 1x10 en mi dinero En promedio yo estoy calculando que para noviembre 10 del año 2025 yo voy a hacer 1x5 en mi dinero Tal y como te muestro esta gráfica acá esta es la gráfica actual de Bitcoin Y eso que está en color azul es lo que estoy pronosticando que va a pasar con Bitcoin Y lo que está en color rojo es lo que estoy pronosticando que va a pasar con las otras criptomonedas Primero sube Bitcoin y ya después suben las otras criptomonedas Ahora ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Acaso me he vuelto loco o simplemente estoy hablando por hablar? No mira, tengo 3 razones bastante sólidas para compartir contigo lo que estoy diciendo Una de ellas es el fondo cotizado de Bitcoin, el ETF que están próximos a aprobar Otra es el Bitcoin Halving que ya viene para abril del año 2024 La tercera razón son los ciclos emocional del mercado Déjame comenzar con lo que es con el fondo cotizado de Bitcoin o lo que es el ETF Este fondo cotizado le va a permitir tanto a personas como instituciones Invertir en Bitcoin sin tener que ser ellos responsables de almacenar las criptomonedas Actualmente cuando te inviertes en Bitcoin tú eres responsable de guardarlo y de mantenerlo seguro Bueno con ese tipo de instrumentos de fondos pues ahora una compañía bastante regulada y bastante sólida hará ese trabajo por ti Actualmente estos son los fondos que están esperando para ser aprobados Hasta el momento no se ha aprobado ningún fondo, ninguno ha sido aprobado Pero cuando uno de ellos se apruebe pues esto va a desatar un efecto dominó y van a aprobar los siguientes Por ejemplo están estas fechas donde se van a decidir si estos se van a aprobar Que es el 11 de noviembre de este mes en cuestión de 4 días Estoy grabando este video el día 7 Pero una de las fechas más importantes y a la cual la gente está atenta Es a las fechas finales que son estas fechas de acá Y la fecha final por ejemplo de este fondo de este ETF de ARK es el 10 de enero del 2024 Se dice que hay mucha expectativa para que aprueben este ETF Y si llegan a aprobar este ETF el 10 de enero del año 2024 Va a causar un efecto dominó en donde probablemente se aprueben todos los demás que están acá Realmente hay mucho entusiasmo porque este ETF va a ser aprobado No es cuestión de que si los van a aprobar o no es simplemente una cuestión de cuando Tú te preguntarás por qué la gente está tan entusiasmada con estos ETFs Déjame mostrarte el impacto que tuvo en el oro cuando se aprobó los primeros ETF Y aquí te muestro esta gráfica Esta flechita está indicando cuando fue aprobado el ETF de oro Y qué pasó después pues como puedes mirar el oro se disparó Básicamente tuvo un crecimiento exponencial No es ninguna garantía que al aprobarse un ETF de Bitcoin pase lo mismo que pasó por ejemplo que con el oro Pero realmente Bitcoin se compara o se asocia mucho con el oro por varias características que tienen similares Antes de hablarte del siguiente punto me gustaría aprovechar este espacio para hablarte de nuestro patrocinador Crypto.com Crypto.com es una aplicación que te permite hacer varias cosas Entre ellas compra criptomonedas Por ejemplo tú la puedes fondear con dinero financiario aquí en su billetera fiat De momento las monedas que soportan son por ejemplo como el dólar americano para las personas que viven en Estados Unidos Y también euros para las personas que viven en España o en algunos lugares de Europa Una vez ya tengas tu dinero acá tú puedes comprar cualquiera de esas criptomonedas que están acá disponibles Y para mi gente de Latinoamérica también hay una solución Tú puedes comprar criptomonedas por ejemplo como Bitcoin Tú puedes comprar con tarjeta de débito o de crédito O incluso también puedes comprar con Apple Pay Una vez compras esas criptomonedas las puedes mandar a una billetera O las puedes poner acá a trabajar para generar ingredos pasivos Por ejemplo en Stake Aquí puedes mirar que pagan muy buenos rendimientos en algunas criptomonedas como Cosmos, Polkadot y Avalanche Por ejemplo en este momento yo tengo aquí Polkadot y de momento me están pagando un 11.37% anual Tengo 358 monedas Esa aplicación también tiene otros productos Acá te los muestro en el video que te dejaré sobre ella Y también por acá abajo te dejaré un enlace con el cual podrás obtener un bono de 25 dólares Al ordenar alguna de sus tarjetas La segunda razón para ser optimista en el mundo del Bitcoin Esto es el Bitcoin Halving que se llevará a cabo en abril del año 2024 Siguiendo esta gráfica que dibujé se llevará a cabo más o menos en este punto Esto del Bitcoin Halving es un evento que reduce la emisión de Bitcoin a la mitad aproximadamente cada 4 años Actualmente se están creando aproximadamente 6.25 Bitcoins cada 10 minutos Y para el año 2024 esta producción se reducirá a la mitad a lo que es a 3.12 Para que te des una idea el impacto de este evento en el precio del Bitcoin es el siguiente De hecho en los últimos mercados alcistas esto es lo que ha impactado más el precio del Bitcoin Déjame mostrarte Desde que Bitcoin se creó hasta el 2012 se estaban emitiendo 50 Bitcoins aproximadamente cada 10 minutos Después en el año 2012 se cortó a la mitad a únicamente 25 y mira lo que pasó Tuvimos después un mercado alcista Esta línea representa este evento del Bitcoin Halving Después en el año 2006 pasamos de 25 Bitcoins a 12.5 Y qué pasó enseguida tuvimos otro mercado alcista Después en el año 2020 tuvimos otro Bitcoin Halving Aquí pasamos de 12.5 a 6.25 que es en lo que estamos actualmente ¿Y qué pasó después? Pues mira déjame mostrarte Si pongo la gráfica máxima del Bitcoin más o menos como este punto fue ese Bitcoin Halving Y enseguida tuvimos otro mercado alcista Entonces si la historia se repite después de que pase este evento tendremos otro mercado alcista Y ese evento se llevará más o menos a cabo en este punto La tercera razón para ser alcista estos son los ciclos emocional del mercado Todos los mercados se mueven por ciclos, ciclos alcistas y ciclos bajistas Cuando un ciclo es alcista hay mucho optimismo La gente está bastante entusiasmada y la gente se siente en la cima Básicamente mucha euforia Como lo que llegamos a sentir acá en este punto Después de este ciclo comienza pues básicamente un mercado bajista Y las cosas no se miran muy bien La gente tiene miedo, está en depresión, está en pánico y todo se mira bastante mal Que estos eventos ya los hemos vivido por este punto Y también lo que vivimos acá cuando colapsó FTX Pero después se vuelve a recuperar el mercado Y comenzamos con el optimismo que es más o menos acá en este punto El mercado de las criptomonedas no es diferente Como en algún punto estuvo muy alto tenía que bajar Y como ahorita ha bajado y está en un punto bajo tiene que subir Es por eso que esta gráfica que es la gráfica del Bitcoin Yo básicamente puse a volar mi imaginación y yo estoy prediciendo que el Bitcoin va a subir De hecho yo pensé que este año y gran parte del año que entra Nos íbamos a mantener entre los 30 y 15 mil dólares Y ahorita pues le he fallado un poco porque estábamos en 35 Y claro ya después del Bitcoin halving íbamos a llegar a los 50 y eventualmente íbamos a pasar los 100 mil dólares Y aquí es donde uno tiene que poner en una balanza la recompensa con el riesgo Por ejemplo vamos a mirar cuál es la potencial recompensa Que el Bitcoin pase los 100 mil dólares El riesgo es que se vaya a los 15 mil dólares o incluso 10 Ese es básicamente tu piso Tu piso es un tipo unos 10 mil dólares o 15 mil dólares Y tu techo ahora sí que el cielo es el límite Pero bueno eso es simplemente como yo miro las cosas Aquí cada quien pues habla de cómo le va en la feria Así es que si te ha gustado este video dale un manito arriba Yo me despido mi nombre es Miguel Valencia y nos vemos en la próxima